Las redes de la información, me gusta tocar este tipo de temas, dos, porque me gusta, me apasiona tanto aprender y también informar de este tipo de acciones, y dos, este es algo que no lo van a reproducir ningún canal, aunque sea de información, esto siempre lo van a dejar al final, lo que es el medio ambiente. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Bueno, el día de hoy empieza lo mínimo, empiezan el rescate de la Amazonía, recordar que es uno de los muy pocos pulmones de lo que es en el mundo para tener aire, el aire más puro. Por ejemplo, activistas indígenas se reúnen en Brasil para discutir el futuro de la Amazonía, los activistas expresan esperanza y temores por la selva tropical, ante que los líderes de ocho naciones amazónicas asistan a la cumbre de Belén, porque aquí estamos hablando de Venezuela, aquí estamos hablando también de Bolivia, estamos hablando de Perú, estamos hablando de ocho naciones que están parte de esto, de lo que es también Brasil, esto de lo que está pasando en la Amazonía. Esto es interesante, porque este calentamiento global es porque falta el árbol, el árbol también hace contrapeso a lo que es el CO2. Miles de activistas indígenas y ambientalistas se han reunido en una de las ciudades más grandes de la Amazonía para expresar sus esperanzas, temores del futuro de la selva tropical más grande del mundo, porque aquí pasa algo interesante también, que existe lo que es la minería ilegal, que es la industrial, que esto los gobiernos corruptos lo hicieron lo más legal, la Amazonía no puede hacer la minería industrial, lo hacían, pero con la minería artesanal, pero como ya está lleno de contaminación, en especial el mercurio, yo estoy de la idea de que debe estar en cuarentena, no tocarla, pero también entiendo los negocios, el business tanto del gobierno, de cualquier nación que hace esta cercanía hacia la Amazonía, y las empresas que también no quieren perder. La ciudad brasileña de Belén albergará esta mañana un conclave, un grupo de dos días que reunirá al presidente de ocho naciones, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela. Ojo con el dato, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, organizó la conferencia como parte de los esfuerzos para la reposición de su país como un pionero político y ambiental desde cuatro años de devastación en la Amazonas y el aislamiento internacional bajo su predecesor de la extrema derecha, Jair Bolsonaro. Esto es muy importante que abran estas mesas de negociación, estas mesas de hacer algo con la Amazonía, que no podemos hacerlo aquí, algo, hacer, plantar, el que ya no empiecen a quitar árboles. Porque, ¿qué es lo que pasa el día de hoy? Pasa también lo siguiente, el progreso en la desaceleración de la deforestación podría impulsar los esfuerzos climáticos. Dicen los expertos, algo que es, algo, algo que es de primaria, algo que es de primaria, te lo están diciendo aquí, te están diciendo que si dejas de talar, impulsará los esfuerzos climáticos, pues es más que obvio, si dejas de talar y si te, es más, no te sumes a, no te sumes a plantar, o sea, no te sumes a echarle agua, no te sumes, pero deja, deja que crezca, deja, protégelos, o sea, es algo, en serio, es algo interesante, como a veces el dinero, la ambición, la corrupción, lo he dicho, la corrupción es una enfermedad que no te deja ver, no te deja escuchar, no, no haces absolutamente nada porque te corrompes. Es lo que también establece en el día de hoy, la reducción de la pérdida de bosques primarios en Indonesia y Malasia, así como en Brasil y Colombia, que es la Amazonía, ofrece esperanzas para los bosques tropicales de todo el mundo. La caída de la tasa de deforestación en países como Indonesia, Malasia, Colombia y Brasil, podría dar un impulso a los esfuerzos climáticos y de biodiversidad, dicen los expertos en el periodo previo a una cumbre clave sobre el futuro de la selva amazónica, es esta cumbre, esta que le dicen en cumbre, que le dice con clave, le dicen como quieran, pero el chiste es hacer algo por el medio ambiente, es algo interesante, como algo tan fácil. Ok, yo entiendo que se quieren expandir, yo entiendo que las empresas, pero no puedes hacer cosas tan drásticas de dejar de plantar, o sea, es algo interesante. Pero bueno, esta es la información que quería traerles el día de hoy, porque esto no lo van a decir, mínimo estas pláticas, este acercamiento con activistas ambientalistas, mínimo sirva para algo que quede ahí, no nada más como la historia, la historia que pudimos haber hecho algo, sino que queda ahí y llevarlo al margen. Y esto que están diciendo que pasa en Malasia, que la deforestación, es más que obvio, es más que obvio. Ok, no quieres plantar, no quieres echarle agua, ok, no hay bronca, no eches agua, no plantes, pero no quites, no quites, no hagas deforestación, no hagas tala clandestina. La breve, es breve esta, la breve de la información.